Bueno, bienvenidos a todos aquí a estas entrevistas con estereocomica.com. A nosotros nos encanta apoyar el talento en la industria musical y hoy tenemos unos invitados increíbles porque bueno, inicialmente estamos ya en esta semana hermosa de la Semana Santa y por otro lado una canción que llega perfecto en estos tiempos de incertidumbre, de miedos, de ansiedad con un mensaje aliento y de esperanza espectacular encabezado por Héctor Todo que es cantador católico colombiano que por más de 21 años ha tenido una carrera exitosísima y ha sido parte de personalidades de este ámbito católico, así que bienvenido Héctor a esta entrevista un gusto para nosotros tenerte aquí y al igual que a Mauri quien es un cantautor cubano con una trayectoria internacional también increíble, nominado al Grammy, ganador de Londa en España recibió un Grammy latino por mejora de un latino, así que bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Arrancamos con esta canción espectacular a Jesús. Sé que estás en mí Cada latino Tú eres la razón Por la que estoy vivo Si estoy herido Si estoy herido En buenas y malas Pobres Es mi refugio En este año de gozillo En cada rincón Siempre estás conmigo Porque tú me abrazando Me entiendes la mano Cuando estoy perdido Porque se va el miedo Cuando tú me abrazas Mi alma encuentra abrigo Y en la noche oscura Y en la noche oscura Quédate conmigo Porque tú me abrazas Mi alma encuentra abrigo Mi alma encuentra abrigo En todo momento Quiero estar contigo Es espectacular En serio que amé Esa canción La melodía Escuchar la guitarra Las voces Es espectacular De una u otra manera Todos hemos sentido Como un espacio En el que Nos hace falta Como esa fe De creer Y es una canción Que llega perfecto En esta semana Entonces Felicitaciones Sencillo Que es maravillosa Esa canción Y bueno Cuéntenos un poquito De este proceso De composición Porque bueno Están también apoyados Por Andrés Castro Que es un compositor Productor Muy reconocido Que ha estado Apoyando a grandes artistas En el ámbito musical A nivel internacional Entonces cuéntenos Un poquito De esta composición Bueno Maritza Una canción Que Pues A Mauri La había escrito Haciendo un homenaje A Jesús De Nazaret En su gran estilo De cantautor De mensaje De pop Y Pues He tenido La gran bendición De participar Aportando En algunas Letras Algunos Versos De la canción Y Creo que Está escrita De una manera Muy cercana A la vida Que tenemos Cotidiana A una experiencia Individual Que todos tenemos Ese momento De encuentro Con Dios En algún momento Lo vamos a tener Lo vamos a tener O lo estamos teniendo O lo hemos tenido Y qué linda Una conversación Íntima Con Dios Fíjate Una persona Habla Clama Expresa Los días Las noches Las alegrías Las tristezas Y bueno Pues se sumó Con un gran productor Como tú lo has dicho Andrés Y ese es el resultado Creo que Ha sido un resultado Muy lindo Muy bello En todos los sentidos En cuanto a su contenido A su calidad Musical Como es el estilo Amaury Y la calidad También de De producción Como Andrés Castro Realiza todo Así que de verdad Muy contento De poder participar Junto a Amaury En esta canción Por ejemplo Amaury Tú siempre has tenido Una gran facilidad En componer Primero la música Y luego desarrollar El texto Teniendo tu guitarra Como este instrumento Principal Para esta canción Fue de la misma manera Como surgió Esa inspiración Para esta canción Bueno A veces Primero El texto Y después música A veces al revés A veces viene todo junto Es una locura Y entonces Esta canción Salió De mi alma Yo quería Escribir Para mí es Una de las cosas Más grandes Que existe Y Pues no recuerdo Yo creo que fue Primero el texto En este caso Pero bueno Después Me junté Con Héctor Nos juntamos De manera Cibernética Y hemos Me siento Muy orgulloso Y le agradezco A Héctor Por haber puesto Esos versos Maravillosos Y entonces Después nos juntamos Con Andrés Castro Que es un Mega El crack De la producción Y entonces Salió esta maravilla La grabamos Hector Desde Bogotá Yo grabé aquí La batería La batería La pusieron En Los Ángeles Tengo entendido Masterizaron En Los Ángeles Es una producción Universal Y entonces Pues ha salido Esta maravilla Dedicada A Jesús En nuestras Almas No Y lo bueno De la tecnología Porque Desde diferentes Ámbitos Se acerca Como esta conexión Tan increíble Por ejemplo Eso que mencionabas También de Andrés Que lleva Trece Grammys Latinos Dos Grammys Anglos Entonces Los tres Es un gran tripe Para haber compuesto Esta canción Además Que Hablan también Como este De estar contigo ¿No? De estar con Jesús Cuando Cuando no hay fe Cuando sentimos Que estamos aislados ¿Será que me olvido? Entonces Son letras Muy Muy lindas Y que hace parte Pues de este Nuevo trabajo Discográfico Tiempo de Amar Que va a salir En Próximamente Ya para Para el otro Año ¿No? Sí Esa es la idea La idea es Publicar el álbum Completo Pues No sabemos Todavía Lo que pueda Pasar Estamos esperando La evolución De todo esto Que estamos Viviendo Pero tenemos Un objetivo Que sea en abril Del 2021 El tiempo El tiempo se pasa Rápido Fíjate Que hace un año No sé Cuando estábamos En enero Por allá Escuchamos Que en el otro Lado del mundo En otro continente Muy lejano Había algo Que estaba Haciendo daño Luego pasó A Italia Luego a España En un momento Y de pronto Estábamos Encerrados Todos ¿Y hasta cuándo? Y mira Ya ha pasado Más de un año Y aquí estamos Así que El tiempo se pasa Muy rápido Y hay que vivir El momento Intensamente Cada momento Entonces Estamos No solamente Planeando Publicar este álbum Sino Hacer un concierto Cada día Que pasa Estoy Con Enfocado Totalmente A hacer Un gran concierto Con Amaury Poder lanzar Este álbum Con ese gran concierto Y un concierto Sinfónico He hablado Con la sinfónica Con la filarmónica Varios de los músicos Trabajan conmigo Yo tengo un cuarteto De cuerdas Que anda conmigo Para arriba y para abajo Son integrantes De la filarmónica Y otros de la sinfónica Músicos De allí Y Ya habíamos tenido Todo estructurado Para un concierto sinfónico Pero ahora Que se suma Amaury Le he dicho Que en el concierto Él haga su gran presentación Con sus temas Nuevos Con todo lo que él tiene Y con los éxitos Que Colombia conoce Y pues nosotros También tengamos Esa participación Donde Podamos Cantarle a Dios Y cantar juntos Con Amaury En el concierto No Pero eso suena Increíble O sea En serio Que Queremos ver eso Muy pronto Además Con la sinfónica Sí O sea Eso va a estar Espectacular Además que nos viste En Abrebocas También Desde el año pasado Con Me Levantarás Que junto a Andrés Epe hicieron un homenaje A las víctimas del COVID Que también Pues en estos tiempos Que ha sido súper difícil Y ahora A Jesús Entonces Nos va a encantar Esto Y a Amaury Pues también Porque te hemos visto Componiendo para una infinidad De artistas Y verte también Como en este ámbito También Católico Con estos mensajes Tan lindos Es una sorpresa En parte Y pues es Un gusto verte también En este tipo De melodías Y letras No Mira En mi A ver En mi música Yo estaba recordando Héctor Una canción Que yo Escribí Que se llama Es amor En mi música Siempre ha habido Referencias A A A Dios Y a Jesús Sobre todo A Dios La canción Dice Esta es amor Hay una palabra Que viene del padre Viene de la madre Viene del amigo Hay una palabra Que viene de Dios Esa palabra Llena de misterio Poderosamente Aliará en tu pecho E iluminará Tu vida Como un sol Es amor Que siempre llega Sin pedir permiso Pone tu mundo A punto del delirio De una manera Sobrenatural Y entonces En una parte Hace referencia A Jesús Pero bueno Esta canción Mándame eso A Mauri Por favor Porque me dejaste Loco con eso Oh seguro Seguro Esta canción La puede volver A repetir Que pena Mauri Se le puede Por favor Que pena Mauri Puede volver A cantar Eso que acabas De sonar Te acabas De cantar Dice Como dice al principio Hay tiempo ¿No? Porque ya yo creo Que esto se está en el disco Dice Hay una palabra Que viene del padre Viene de la madre Viene del amigo Es una palabra Que viene de Dios Esa palabra Llena de misterio Poderos E iluminará Tu vida Como un sol Es amor Que siempre llega Sin pedir permiso Pone tu mundo A punto del delirio De una manera Sobrenatural Es amor Lo más hermoso Amor es lo divino Que da ese volar Directo al paraíso Cuando hay amor No puedes escapar Yo solo quiero amor Yo solo quiero amor Para cantar en las mañanas Para sentir la paz del alma Yo solo quiero amor Yo solo quiero amor Yo solo quiero amor Como Jesús El sacrificio Sentir amor Es lo divino Yo solo quiero amor Hermosa También es una canción Que genera también Con solo escucharla Esa paz al alma Que mencionas Está espectacular Muchas gracias No, está Tenemos que grabar No, no, no Pero por favor Que es loco Oye No, no sabía Que era la de Miami Que estaban con las luces encendidas Oiga No era esta canción Era otra Pero bueno Uy Marín Se queda uno aquí Con el corazón Como tocado No, es verdad Gracias Sí, sí Es espectacular Por ejemplo A ti Héctor Esos mensajes Que también te llegan De la gente No, porque tuviste Un evento Espectacular En el Y hermoso En 2017 Al estar junto a Fanny Lu En lo que hubo Aquí en el Simón Bular Cuando llegó el Papa Que fue un evento Frente a millones De personas Y tú que le has cantado Has tenido en América Como en Europa Tener el acercamiento Con diferentes tipos De públicos ¿Cuáles son los miedos? O ¿Cuál es esa percepción Que tiene la gente Con este tipo de música? Que es lo que normalmente Te dicen La audiencia Con los mensajes Creo que Aún no hay periodistas Que le hacen O comunicadores Que le hacen preguntas Pero hay periodistas Que le hacen Aún no buenas preguntas Qué pena contigo Pero esta es una muy buena Pregunta Que finalmente Ese es nuestro objetivo Es que a través de la música Pase algo Sucedan cosas Pero cosas buenas Cuando la gente Se acerca La gran satisfacción De escribirle Por ejemplo A Dios Es saber que la vida De un ser humano Puede cambiar para bien En algún momento Yo empecé Este trabajo católico En las cárceles Puntualmente En la cárcel Del Callao En Lima, Perú Recuerdo muy bien Esa primera entrada En el 2006 Mil quinientos Reclusos De máxima seguridad En un patio Donde hay once mil Reclusos Había cadena perpetua Una tarima Donde no había Ninguna Ninguna cosa rara Sencillito Un sonido Pero Empecé a ver Una banderita De Colombia Y dediqué No voy a A ver esta canción A alguien de Colombia Doscientos Doscientos veinte Claro Los hermanos colombianos Estaban Allí padeciendo Una situación Muy difícil Allá en Perú La justicia es dura Y cuando salí De ese concierto Donde en ese momento Oramos Luego hicimos el rosario Los gritos De la gente Gracias 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 Vuelve Gracias Gracias La fe Decían Recibimos a Dios Nunca se me olvidan Esos gritos La verdad Que me costó Mucho trabajo ¿Verdad? No Sí No Y lo que tú mencionas Es verdad Porque Pues son Espacios Una cosa Es un concierto Y otra cosa Es estar Frente a personas Que están Como Libres De esa libertad Digo Ausentas De esa libertad Y que Tienen mucho Como peso De De situaciones Muy difíciles Y escuchar Este tipo De música Te deja ir Como un poco Frente a esto Tan difícil Que están Pasando Y es hermoso Lo que has generado Con tu música A personas Que se sienten Tan Como Con tanto Sí Con mucho Dolor en su corazón Porque no van a volver A ver a sus seres queridos Y de pronto Una canción Les llega Del alma Les llega De Dios Les llega Por lo menos A tener un soplo de esperanza Algo de felicidad Un minuto Aunque sea Por ejemplo Recuerdo De allí Pasamos a un hospital De niños con cáncer En Miami Estaba Maury Miami He visitado A los niños Con cáncer En los hospitales A uno Por los corredores Con la guitarra Y de pronto Un niño Le sonríe Un niño Ya pues Calvito Sin pelo Sin pestañas Sin cejas Y con la sonrisa Yo no entiendo O cómo están felices Y están felices Y nunca Hay cosas que a uno Nunca en la vida Se lo olvidó Un niño Me decía Que él quería ser El centro delantero Del Real Madrid Y por dentro Pensaba Pero en qué momento Se estaba muriendo Ya le quedaban Días de vida Pero ese niño Por ejemplo Ese niño Nunca se me olvidó Me enseñó A no perder la fe No importa Aquí estoy Y tengo la certeza De que eso va a pasar Seguramente En el cielo pasó Pero te enseñan Te hablan Los más necesitados Y llegar con tu guitarra A darle la sonrisa A un niño A un recluso A un privado A la libertad O la gente En un estadio Y que te digan Gracias Mira por esa canción Mi vida cambió Está pasando Con la canción de Amauro Llevamos tres días En promoción Y la cantidad De mensajes Que he recibido Internos Porque yo tengo Chats internos De personas De comunidades Me dicen Mira esta canción No la he dejado De escuchar Llevo horas Escuchándola Algo pasó En mi corazón Ya eso pagó La boleta Eso ya es suficiente Saber que esta canción Transformó la vida De un ser humano Gracias por compartirnos Esas experiencias Y tan lindas palabras Por ejemplo A ti Amaury ¿Cuál ha sido De esos mensajes O enseñanzas Que te ha dejado La audiencia A tu público Al escuchar Estas lindas Melodías No Yo veo A Héctor Ahora Emocionado Con esas Vivencias Yo recuerdo Uno siempre Tiene muchas experiencias De diferentes encuentros Con diferentes públicos Cuando uno Cuando hemos ido A las teletones Que te llevan A los hospitales Y uno ve Niños Personas Con enfermedades Tremendas Es una cosa Una cosa tremenda Las cosas que uno vive A través de la música Yo le agradezco A Dios Le agradezco Por la vida Y le agradezco Por todas las cosas Lindas Y las experiencias Duras Por las cuales Uno ha pasado Porque lo forjan A uno Cada día Y entonces Son cosas que Enriquecen El alma de uno Y le dan lecciones A uno De todo tipo Eso que te pasó A ti con el niño Que quería ser Delantero Del Real Madrid Esas cosas Forjan El alma De uno Día con día Y la música Te da oportunidad De ir por ahí Conocer a personas De todo tipo Eso es una cosa Maravillosa Sí No Y muchísimas Gracias Por este espacio Por poder conocer Un poco más De esta canción Tan hermosa Que es A Jesús Para que ustedes La escuchen En las diferentes Plataformas Es un video También muy lindo El tema De la familia En esta semana Tan importante Gracias Héctor Gracias a Mauri Por este espacio Gracias a ti Gracias a ti Es una canción Maravillosa Eso que ustedes Mencionan Es muy cierto Se deja uno llevar Por las melodías Y por esta letra Tan linda Gracias Una invitación Para que Escuchen a Jesús Maritza gracias Qué lindo espacio ¿Sabes? Qué bonito Estar acá contigo Muy bonito De verdad Muchas gracias Un abrazo Especial De usted Diga Debo entender Que muchos jóvenes Escuchan este espacio ¿Verdad? Sí Así es Tenemos un grupo Bastante variado Pero sí Hay mucho Juego en adolescente Que también Bueno Pues importante Que ellos Reciban un buen mensaje La juventud Necesita recibir Buenos mensajes Así que De verdad Gracias por permitirnos Estar aquí Con ustedes A ustedes Por ser parte A Mauri También Sus letras Inspiran Y llenan De mucha motivación Entonces Los dos Un mensajito Para que Escuchen la canción Y que estén conectados Con Entrevista Estereofónica Bueno Esta canción Se llama A Jesús Está en todas Las plataformas Digitales Es un dúo A Mauri Es un servidor Y Héctor Tobo De Colombia Es una canción Que es Alabanza A Jesús Un mensaje De esperanza De resurrección En este momento Tan difícil Por el cual Estamos pasando Todos Sin excepción Y entonces Pues se la recomendamos De corazón Muchísimas gracias Chicos Que terminen De pasar Un excelente día Maravilloso Y mil bendiciones Con esta canción Tan linda Que tiene que llegar A todos los rincones Para llenar De esperanza Y mensajes Hermosos A las personas Gracias Dios te bendiga Un abrazo Muchas gracias Gracias